Yo Tengo Mis Gallos Yo Tengo Mis Ensayos Arriba En La Altura Pero En La Llanura Abro El Surco Y Siembro Porque Soy Un Miembro De La Agricultura Porque Soy Un Miembro De La Agricultura Soy Agricultor Gracias A Mi Viejo Y Por Tu Reflejo Salitrobador Que Rama Es Mejor Las Dos Son Tulsura Porque La Cultura La Llevo En El Pecho Y También De Hecho Nuestra Agricultura Y También De Hecho Nuestra Agricultura Música Dos O Tres Cochinos Tengo Allá En La Finca Y La Maya Que Inca Cubre Los Caminos Dedico Mis Trinos A Nuestra Natura Y Al Ver La Hermosura Que Brinda Mi Tierra Respaldo En La Tierra Nuestra Agricultura Respaldo En La Tierra Nuestra Agricultura El Que Me Visite Y Vea La Crianza Con Toda Confianza Lo Que Digo Admite Que Nadie Me Quite Esa Herencia Pura Que De Criatura Ha Sido Mi Herencia Tener La Presencia De La Agricultura Tener La Presencia De La Agricultura Tener La Crianza Tener La Crianza Tener La Crianza Gracias.